Tal vez creas que soy escandalosa, pero mi verdad es mucho más interesante. La hipocresía no va conmigo. Espero estés listo para la verdad. Mientras ellas juegan, yo soy la que pongo las reglas. No es que tenga que ser a mi manera, pero siempre tengo la razón. Dinero y sexo no te garantizan la felicidad, pero es un buen inicio. Nací peleando por mi privacidad, pero ahora peleo por gusto. Consigo lo que quiero a mi manera, así que hazte a un lado y disfruta la vista. ¿Qué quieres? La próxima vez que se te ocurra abrir el hocico para hablar de mi marido, no vas a vivir para contarla. Mira, Victoria, ya estás advertida. Con mi familia no te vuelvas a meter. Ya tiraste a la basura nuestra amistad, pero esto sí, no te lo paso. ¿Sabes por qué estás con Robert? ¿Quieres que te diga por qué estás con él? No me interesa, váyate de mi casa, vámonos, fuera, 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 vámonos. ¿Sabes por qué estás con él? Vámonos, vámonos, ¿qué parte? ¿Sabes por qué estás con él? ¿Fuera de mi casa? ¿Sabes por qué estás con él? ¿Fuera de mi casa? Lo que me digas, porque son un par de pendejos los dos. Ustedes son todas unas luces. Los dos son igual de pendejos. Lo único que hacen, porque lo único que tienen es dinero de los maridos para gastarse. Y por eso solamente andan haciendo pendejadas y diciendo pendejadas por la vida. Fuera de mi casa, siquiera tienen al... ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¿Qué parte no entiendes? ¡Fuera de mi casa! No, yo me voy a ir. Por el amor de Dios, voy a llamar a la policía o qué quieres que haga. Llámale, llámale. ¡Fuera de mi casa! Yo me voy cuando me dé mi gana. ¿Ah, sí? Bueno, pues cierra cuando salgas, bye. ¿Cómo ves? Qué poco valor tienes. Si no te quieres tú misma, nadie te va a querer. Eso es ser peor que un gusano. Por favor. Eh, ¿qué te pasa? Mima. Mima, ¿sabes qué? Vámonos. Mima, ¿qué pasa? Esta mujer está loca. Mami, ¿qué pasó? Está loca y además, ¿sabes qué? ¿Qué te dijo? Yo no puedo con esa mujer. ¿Qué te dijo? Yo no puedo con esa mujer. Mami, tranquila, respira, respira, respira. ¿Qué dijo? Dijo que tú, dijo que tú andas con todo el que se te pone enfrente. Habló de ti, que tú tienes un obvio imaginario en tu paja de cerebro. Y yo defendiendo esa pendeja. Sí, sí, tú defendiéndola. ¡Fuera de mi casa! Espérate, espérate, espérate. No, le voy a romper. Yo sí le voy a romper. Yo no te conté lo que me dijo a mí. Cálmate, mejor no. Cálmate, cálmate, ¿cómo puedes hacer eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese está mal, déjala, ya mejor vete, vete. Nada, nada. Va a chingar su madre, la pendeja esa. Te metes la lengua en el culo. Oye, pero que está loca, ¿qué c*** le pasa? Está loca, está loca. Pero contra todas las banderas, pero contra todas las amigas. Por una, por un c***, por un, por una c***, por un c***. Y yo nunca te platiqué lo que me dijo en una vez. En un salón de belleza. Esa c*** está mal, está mal. Esa c***, esa c***, esa c***, esa c***. Estoy esperando a mi amiga Verona, que es una muy buena amiga desde hace tiempo, que hace años que no la veo. Y estoy ansiosa por verla, ponerme al día y pasar tiempo juntas. Ya estás viviendo acá y conseguiste una buena casa y todo. Una buena casita, amor. La niña no está como muy contenta. ¿Pero era por qué? Pues no le gusta la casa en la que estamos. Bueno, si ella no está contenta, vamos a ponerla contenta, pero me tienes que hablar de los novios. ¿Cómo? Cuéntame. Mamá, yo ahorita no estoy para hombres. No estoy para hombres. No, pero necesitamos un hombre, o sea, como hasta para jugar, ¿no? O sea, como es la cosa. Te tengo que conseguir un macharrán, pero espectacular. Ya, amor. Verona es una gran diseñadora puertorriqueña, es una mujer exitosa, luchadora, que ha triunfado en la vida. Esas son las mujeres que yo admiro. ¿Sabes qué? O sea, el macharrán que tenía por hoy Messi con México. El novio. Sí, no, nada que ver. Ese hombre que tenía, que tú lo conociste, nada que ver. Ahora tengo uno en Orlean, que es un espectáculo. Oh, sí. Bueno, te voy a enseñar la atrevida primero. Y tiene una p***a. ¡No, p***a! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame! ¡Oh, p***a! ¿Te lo dije? ¡No, Dios mío! ¿Es real? ¿Es real? ¡Oh, es real! ¡Es muy real! Es muy real, muy real. Estoy enamorada. O sea, sepulco como sepulco. Y cómo no, mi vida. Verona es tremenda con los hombres, no tiene fronteras. Esa es su debilidad. Eres tan buena mujer, tan buena hija, buena hermana. Y no tengo que lidiar con muchas perras para hacerle ropa. Ya sé, amor. A propósito de perras. Oh, Dios mío. Te tengo que contar. Cuéntame, cuéntame. Me encontré dos amigas aquí. Una con la que tenía una amistad más sólida, you know. Otra como una compañerita de trabajo, pero bueno, bien. Y dentro de ese grupo, amor, hay otras chicas que también son como friends, pero están medio locas, güey. O sea, está como el bando bueno y el bando malo. ¿Pero malas contigo o buenas, o sea? Malas, malas, pero, you know, como... Perrísimas. Perrísimas, amor. Pero como son parte del grupo, o sea, son amigas de mis amigas, you know. Pero no te preocupes que ahora tienes laborico, nos encargamos de esas pronto. ¡Eso, ch***, mamá! ¡Arriba, Puerto Rico! No, no te preocupes, que ahora laborico hasta aquí y te va a poner las chicas a su sitio. ¡Ponemos en su lugar! Para que aprendan. ¡Salud! ¡Salud, mi vida! Verón es tan buena amiga que cuando alguien osa a tocar a alguna de su gente, se pone como fiera. ¿Ubicas a Newarka? ¿Sabes quién es Newarka? Pero Newarka, todo el mundo la conoce. ¿Y qué pasó? Bueno, ok. Ella está ahorita aquí en Los Ángeles. Es de las amigas que te digo. Amiga mía, amor. Ella se acaba de comprar una casa aquí, ya sabe, súper ilusionada, de lo maldita, no sé qué. Entonces, si me puedes ayudar en este viaje, sería como ideal. Si no, cuando regreses, para ir a la casa, ¿me entiendes? Si tú quieres como súper experta y como darle una sorpresa, you know. ¡Pero perfecto! Maybe get something before. Buenísimo. Y como yo sé que ella es así como rebelde y fabulosa, yo tengo los muebles perfectos para ella. Y aquí cuando... Tengo la fábrica aquí al lado. Me encanta la disposición que tiene Verona para ayudarme a sorprender a Newarka con otra decoración y nuevos muebles. Y déjame pensar, porque me gustaría presentarte alguna de las chavas. ¿Claro? De las buenas. De las buenas primero. De las buenas, amor, de las buenas, ¿me entiendes? Para que igual de pronto... Para tener un poquito de cariño. Claro, amor. Y para que de pronto, no sé, si yo tengo alguna actividad de deportes o de escuela con la niña, para que puedas salir, pasear, you know, ir a otras áreas. Para no estar tan sola, porque trabajan tanto que no hago muchas amistades en Los Ángeles. Entonces, las que tengo siempre están ocupadas también. Exacto. Para que te distraigas también, mi vida, porque tanto trabajo. Yo te conozco. Tú en esa fábrica, la... Tienes que relajar, mamita, porque si no, ¿cómo? Sí, sí, tengo. Si no, no puedo. Bueno, esto es lo que está pasando. La casa de mi amigo, que todavía no está terminada, la quieren pedir 7 millones de dólares. ¿Qué opinas del precio? Exacto. O sea, él quiere 7 millones y es el precio correcto. Pero, tenemos a Jorge López, que ha estado buscando casas hace varios meses. Él ya vio todo, todo, todo lo que está en el MLS. Y no hay nada que le guste. Y es un cash buyer. En estos momentos, yo estoy tapada de trabajo. Me encanta lo que hago. Adoro a mi equipo de trabajo también. Y estoy, precisamente, en la óptica de un nuevo negocio. O sea, yo tengo que conseguir que Jorge López haga una oferta mayor de su budget para venderle esta propiedad. Tenemos que cerrarlo sí o sí. Es muy importante para nuestra empresa. Sandra, ¿qué necesitas de mí? Ya yo te hice el appointment con él, ya tienes cita con él. Dime qué necesitas para que todo vaya más rápido, para poder viabilizar todo esto. Perfecto. Entonces, hacerme el contrato de compra-venta para Jorge López. Vamos a hacer también un contrato de counter-offer. Pero teneme los papeles listos, porque esta batalla la vamos a ganar sí o sí. Hay que hacer esta venta, sea como sea. Estoy súper feliz. Tengo un gran negocio que estoy a punto de cerrar. Ok, te imprimo todo ahorita mismo y nada, todo va a estar listo en breve. Perfecto, gracias. No podemos perdernos esto, ¿ok? Perfecto. Tenemos que cerrar esta venta. Necesitamos. ¿Sabes que cuando yo dejé a Saki, para yo superar ese dolor horrible, me la pasaba aquí. Hiking, horas y horas y horas. Si Victoria no fuera tan cerrada de mente y entendiera que lo que estamos haciendo es tratando de ayudar, aquí debería estar con nosotros. Estoy haciendo hiking con mi amiga Mayeli y la verdad que a las dos nos hace falta relajarnos después de todo lo que pasamos en casa de Victoria. Yo entiendo que a veces estás bien dolida con la gente que te hace tratar de ver las cosas bien y todo y te duele y lo tomas personal y lo tomas en mala manera, pero ya de ahí a que me insulte, te insulte a ti con todas esas cosas que te dijo. Todo eso que sacó era algo que yo platicé con ella y que igual lo he platicado con todas. Aparte, ¿qué había hecho en las paces con Neorca? Todo lo que le dijo. O sea, son cosas bien fuertes. ¿Sabes qué, Victoria? Sabía que hay amigas traidoras, pero nunca pensé que tú fueras una de ellas. Yo estoy bien sentida. O sea, estoy súper dolida con ella. Me frustró, me hizo ver que realmente ella no está bien. Yo creo que a todas, ¿eh? A todas. Y yo de mi parte, yo sí quiero separarme un poco. Porque me dolió mucho que en ese momento tan vulnerable sacara algo de mi vida. Que lo único que hice es tratar de ayudarla. Jamás la ataqué a ella. Yo quise hacerle un bien y ella me respondió de muy mala manera. Para mí, ella ya no existe. No soporto a la gente ingrata. Puedes gastar tu energía positiva en cosas positivas. Sí. En cosas que te van a dejar algo bueno. No en babosadas como las de Victoria. Bueno, ahora vamos caminando muy lento. Quiero verte echar una carrera. Estoy esperando a mi amiga Victoria. A pesar de que no me trató muy bien la última vez que la vi. Creo que necesita ayuda y yo estoy aquí para ella. Hola. Ya, no manches, ya. Ya bájale dos rayitas. Mira lo que te pedí para que te pongas contenta. ¿Vienes de haber hablado con las guacamayas? Estás locas enfermas. Uno no llega a una casa ajena sin ser invitado, listo para ponerse una gran guarapeta, cuando la dueña de la casa no está para guarapetas. ¿Se atreven a venir a mi casa con el pretexto de alegrarme? A venir a chupar. Si quieren chupar, que se vayan a un pinche bar, a un cabareta, a un antro, a donde se les pegue la gana. ¿Qué pasa con las guacamayas? Traían una fiesta, con el pretexto de levantarme el ánimo. ¿Están locas? ¿Quiénes fueron? ¿Sabes quién es la peor? Finalmente. Pendeja, Niurka, Luzelba y Mayeli, que las tres igualitas burlándose, hablando mierda en mi casa. Si esas surracas lo único que saben hacer es p***ar, j***ar, chismear, molestar. Y si eso es lo que quieren, pues que se vayan al congal del que se escaparon, porque a mi casa no. Mi casa la respetan. La última vez que estuve en tu casa, güey, casi me echaste. No me echaste, yo sé que estabas mal, yo te entiendo. Lo sé. Yo he pasado por esa situación varias veces en mi vida y sé que no es cómodo. Pero bueno, el tema que nos ocupa, tú. Te invité a que vinieras aquí, a que te comas tu crepa de chocolate. Porque yo te quiero, güey. Porque yo sé que tú piensas que no he estado al lado tuyo, que a veces no he sido tu amiga. Pero yo estoy aquí para ti. A mí me vale madre es Robert, me vale madre las demás y me vale madre es el mundo. A mí la que me interesa eres tú. Y yo quiero que tú estés bien. Victoria, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Y Robert no es. No voy a permitir que ellas echen a perder una relación que realmente puede tener un futuro bonito, ¿sabes? Ahora, la única persona que tiene ese poder soy yo. Si yo decido que lo quiero, como sea, ese es mi problema. Si así me hace feliz, es mi problema. Tengo que ser abogada del diablo. Abre los ojos porque no te ha marcado. Tú eres una gran mujer. Yo lo sé. Vale. Y por eso mismo lo voy a defender hasta que realmente él pruebe lo contrario. Solo asegúrate de que el güey... Porque eso hace una gran mujer. Que no se deja influenciar ni manipular por chismerías de viejas amargadas. ¿Solteronas? Mal con... Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Quedé de verme con Lucy hace rato que no pasamos tiempo juntas. Y además quiero actualizarme para ver qué es lo que ha pasado con estas muchachas. Qué bueno que me invitaste porque la verdad que tiene ganas de platicar contigo. Dime, mi amor. Sí supiste o quizás no sabes lo que pasó con Victoria o lo que ya estaba pasando con Victoria. Pues bueno, sé su situación con Robert y bueno, sé que está depresa, sé que está chipil, sé que está como de caída. Es peor que eso. No te voy a entrar en detalle, pero hubo una situación donde se portó muy grosera conmigo. ¿Contigo? Muy grosera. Bueno, empezó conmigo y terminó con... Le siguió con Mayera y después con Ilka. Me quedo desconcertada con lo que me está diciendo Lucy. Victoria es una niña muy tranquila. La tiene que estar pasando muy mal para haber reaccionado así. Pasa que la queremos... Queremos platicar con ella, animarla. Claro. Y lo tomó muy... Muy agresivamente. No... Más bien los corrió de su casa. A todas las corrió de su casa. Se corrió en la casa. No, y nos insultó. A mí me insultó horrible. Sacó cosas horribles de que a ti tu marido te dejó por vieja y que... Nada que ver con lo que está pasando ella, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estuve en ese momento... Obviamente que no era. Era para darle un consejo y sacarla de esa depresión. Claro, claro. Pero... Estoy sentida con ella. No creo que me merezca este trato de Victoria. Yo he sido una mujer que la ha apoyado aún cuando las demás la han tacado. Entiendo que esté dolida, entiendo que esté triste, pero no justifica, mami. O sea, no justifica que te haya insultado y que las haya corrido a todas de la casa. O sea, y más que fueron para apoyarla, ¿me entiendes? Para sacarla del... Pues del hoyo. Con lo fuerte que fue conmigo, yo mejor me apoyé a un lado. No, hija, pues voy a intentar hablar con ella, ¿me entiendes? Para ver esto... Pues para tratar de rescatar eso, mi hija, porque si reacciono así es que está muy mal. No está mal. Está muy mal. A través de mi agente me ha llegado una propuesta para hacer una peli. Y me estoy juntando con Gonzalo, un director de cine bastante reconocido, para ver de qué va el proyecto. Me encantó la historia. Ok. Es como un tipo de... de un faithful, ¿no? Como la película de cine. Kind of. La historia es una señora que, pues ya sabes, la falta de... de pasión. Sí. Y no, de intimación con el esposo, pues cae la fantasía de un chamaquito. Me preocupan varias cosas. Me preocupa quién va a ser mi coprotagónico, porque tengo una escena de desnudo. Ajá. Pues, sí, estoy... Sí, estoy hablando con varios actores. Estoy hablando con John. El hijo de Guy Ecker. John Ecker. Ok. Estoy hablando con este... Elisar Gómez. Y los dos chamacos son galanes. Sí, son galanes. Y el personaje se requiere un chamaco guapísimo. Galán. El tema del desnudo es algo un poquito complicado. Pero en el cine, siempre que estén justificados en cuanto a contenido, ya cinematografía, yo no tengo problema con eso. Hay algo que te voy a exigir, y te lo va a exigir mi agente por escrito. ¿Me parece? Las escenas de desnudos tienen que estar súper cuidadas, súper bien iluminadas. Ok. Todo se va a jugar con un tipo de iluminación para que se vea con gusto. Perfecto. No, no, es como así de... Vamos, sí. Entréñame. Perfecto. No, no. Todo se va a posifico. Ok, y you want to just wrap up to go? No, I... You can take it. I'm gonna go... No problem, I'll go wrap it up for you. Tastes good. Y yo te pido exactamente lo mismo. One of these, one of these, and a perrier for me, please. Thank you so much. Gracias. Ok, nena, me tengo que ir. No te preocupes. ¿Hablamos? Vale. ¿Estamos en contacto, Gonzalito? El proyecto me late bastante, así que ojalá que mis agentes y los del director se pongan de acuerdo para realizar el proyecto. Te dejo pues. Besitos, Gonzalito. Thank you. It would be a privilege, ok? Llegamos, ok? Bye. Thanks. Apúrale. Ahora sí, nada, sí voy a decir así como, como dicen allá en la tierra, tú siempre me convences de algo, tú sabes. Yo puedo hacer esa chamba, puedo, te digo. Lupe, ¿y cuánto vas a durar en terminar algo así? Vamos a buscar el unimaiz, el unimaiz, el unicorn. Me encantan estas, estas cosas de aquí y jamás las vuelves a ver. Al final lo convencí de que me comprara este famoso unicornio. Bueno, qué bueno que vino, porque la verdad, yo lo valgo. Oye, ¿cómo que esto está? Hola, mira, aquí está la muchacha, acá está la muchacha. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Qué bueno, regresamos. Hola. Bueno. Hi. Venimos por fin por el unicornio. ¿El unicornio? Sí, el unicornio, el que estaba allá, el que... Ay, se vendió, ya se vendió, perdón. Es que no vinieron en tiempo y alguien sí lo llevó ya. Pero tienen más, ¿no? Tienen más atrás. Lo que podemos hacer, lo podemos hacer, mandar a hacerlo otra vez, pero con eso va a ser tiempo para hacerlo, como tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. No, no. Es que, mi amor, te dije desde el otro día que lo quería. Te dije que lo quería, que lo necesitaba, pero tú siempre andas con tus ideas y tus cosas así y ya. Lo sabía, qué mala suerte tengo. Lupe, eso nos pasa por pensarla tanto y por tu tacañez. Mira que ahora me quedé sin unicornio. Tú cuando te gusta algo lo compras en el instante. Así, así lo compras. Y yo ahorita me gustó, me quería, ya venía decidida a llevarme el unicornio y todo. Y no, no quieres, siempre es lo que tú quieres. O sea, tú no me... Lo vendieron, yo no... Tú a mí no me pides permiso para nada. ¿No es culpa que lo hayan vendido? ¿Por qué ustedes vieron el unicornio? Ya. ¿Cómo se llama mi esposa? ¿Cómo se llama? ¡Hembra! Ahora anda chingando a esta pinche vieja. Cuando a mí se me mete algo entre ceja y ceja, no paro hasta que no lo consigo. Este Dani no sabe que se va a sorprender el día que corrobore que yo soy una estrella de hoy. This is Niyurka Marcos. Hoy vengo con el creativo. ¿Qué tal? Hola, señor Vic. Mirka, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por conocerte. Por favor, tenis un saludo. Es genial haberte visto. He estado viendo algunos de tus videos. Sí. Incluso cosas increíbles. Es tu... Sí, es hermoso. Ahora sí, vamos a chuparle el rabo a la judía. ¿No hablo español? ¿Un poquito? No, estoy desculpado, no. No, no hay problema. Este... I... Think... Think? Think? Think. Hollywood. Excelente. Excelente. Eso es por eso que estoy aquí. Tengo muchos proyectos. Estoy aprendiendo a hablar inglés todos los días. Excelente. Excelente. Es excelente. So, if I gave you a project for you to do, if I asked you to read something from the... Es for me? Yes. Yes? Yes. Oh, my God. I don't hear you clearly. Clearly. I don't hear you. I don't hear you. I don't hear you. Ay, tan rápido. De veras. Tenemos todos estos para ti, y también estoy pensando en tener que jugar a una mujer George Washington, una de las primeras mujeres que viene a México y descubrir la tierra. Y esa sería tú. ¿Entonces? Entonces, solo memoriza eso. Sí, sí. Y luego... ¿Cómo lo estudio? ¿Lo leo? ¿Hago en memoria? A mí cuando me pagan, me pongo creativa. Gracias. 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 Hola, Andre. Vic. Vine a ver a Victoria, quiero hablar con ella. La verdad, estoy preocupada por lo que me dijo Lucy y quiero saber qué está pasando. No quiero creer, pero bueno, las chicas me han contado un pedo, un problema que quedó todo el mundo mal y la que me preocupa eres tú, güey. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O sea, tú dime qué pasó, pues. Más chismerío. Ahora, ¿qué te contaron las hurracas espantosas que fueron a mi casa a ofenderme, a humillarme, a faltarme el respeto, a faltarle el respeto a la persona que yo quiero, a inventar cosas que no son, a meterse en lo que no les importa? Pero, Victoria, lo que hicieron lo hicieron por tu bien. No lo hicieron para fastidiarte. A mí me parece que estás a la defensiva y también un poco malagradecida. ¿Me mandan a bañar? Porque supuestamente me están viendo mal. Y cuando regreso, ¡ay, qué horrible! Y esa camisa del pendejo ese, Pelel, idiota. ¿Quién se creen que son? ¿Quién se cree que es Luz Selva? Como si ella hubiera ido a la Universidad de la Verdad, de la doña perfecta. Cuando ella se casó con un cabrón que le puso el cuerno, ¿cuántas veces se le pegó la gana? Y ella, ¡ay, le quité todo el dinero! ¡Bravo, Luz Selva! ¡Qué maravilla! ¿Y qué está ahorita? Sola, todo estirada de la cara, eso sí, ¿no? ¿Y de qué le sirve? La otra pendeja, Niurka. Se la pasó inventando, ¿no te acuerdas? ¡Ay, sí, a mí me toqueteó! ¡Mentira! ¡Envidiosas! ¿Dónde está el novio que tanto presume? ¿Quién es ese cabrón que no tiene ni cara ni apellido? Se la pasa cambiando de novios como de calzones. Uno era hasta... Me parece que Victoria se está pasando hablando así de Niurka. Está un poco ciega. Y la verdad, ingrata. Todo esto empezó por la pendeja de Sandra. Hablando de... ¡Ay, sí, ese tipo! Cada vez que estaba con Robert, ella, mira, viéndome con una cara de envidia, porque la muy pendeja no ha podido superar que el pendejo del charro montaperros no la trató más allá de nalga, como bien le decían. ¡Ay, mi nalga, la que me ando tirando! ¿Y qué más? ¿Quién se creen que son para hablar mal de mi relación o de mi vida o de la persona que yo quiero? Pero, a ver, Vic. ¿No te das cuenta? Yo no les pedí consejos. Y tú, Mayeli, mi amiga, te dejaste contaminar por la vejeta amargada y la ninfoma en asesina. Y déjame que te diga que tú tampoco tienes la familia perfecta, ni eres la mujer maravilla. Bueno, desahógate, güey. Desahógate, güey. Ella cree que tiene el matrimonio perfecto, ¿no? ¡Ay, sí! Todo el mundo dice que ella se le metió a otra familia y le rompió el matrimonio a otra persona. Yo no sé. Y yo por eso no lo he estado diciendo. Pero si el río suena, es porque agua trae. Pero, mija, estás diciendo cosas muy delicadas, Victoria. Victoria, ubícate, mija. ¿Sabes por qué? ¿Pero por qué? Sí, chica. Porque yo, mira, he estado calladita, aguantando, diciéndoles, mira, ninguna de ustedes, Andrea, realmente conoce al Robert que yo conozco. Mi conclusión, Victoria, es que estás muy mal. ¿Cómo es posible que por un problema con un macho hayas maltratado a todas las personas de tu alrededor? Eso habla mucho de ti, de la baja autoestima que tienes como mujer. ¿Te vas a quedar sola? ¿Te estás bajando con todas tus amigas por un hombre que ya no quiere estar contigo? El respeto empieza por uno, mija. Tú te encargaste de gritar a los cuatro vientos que tú mantenías ese hombre. Momentito, yo nunca dije que yo mantenía a Robert y eso es una mentira. Fíjate que mi esposo es un gringuito de lo más lindo y no tiene trabajo. Yo lo mantengo. Yo dije que yo lo apoyé para que él llegara a esta ciudad a estar conmigo y sí, yo pago mi casa y él llegó a mi casa. Pero de ahí en fuera, todo lo demás que se paga en esa casa lo pagamos entre los dos. Ahora tú también me vas a dar consejos del hombre perfecto, la relación impecable, y ¿dónde está tu hombre? Ay, sí es cierto, eres mamá soltera, orgullosa mamá soltera. Guárdate tus consejos. Estás tomando las cosas por donde no son, estás llena de mierda, mija, le estás tirando mierda a la gente, estás ofendiendo y no estás aceptando las cosas que tú dijiste. Ustedes son las que vienen a tirarme un camión de mierda en la cabeza cada vez que vienen a hablarme mal de la persona que yo quiero. Uno brindándote apoyo, amor y cariño y tú con esas mierdas, mamita. Y defendiendo un pendejo. ¿Qué apoyo? Y defendiendo un pendejo que ni siquiera está, güey. Gracias por su apoyo. No, 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 no. No me jodas a su madre, güey. No las quiero más. Hazme el favor. Fuera de mi vida. Fuera con toda su mierda. Fuera con todos los chismes y con todas sus mentiras. No me interesa. ¡Viva! 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 ¡Viva de mi vida! ¡Viva! ¡Viva! ¿Recuerdas? ¿Recuerdas en inglés la R? R. R. Babar-ian. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No, voy. 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 Bueno, tienes que hacerlo. Sorry. ¿Puedes ir? Por favor. Bien, bien. ¿Estás bien? Sí. Sí. Este pobre hombre debe sentir que está cobrando por nada. No avanzo, no avanzo. Estoy en Pantana. ¿Qué tiene que pasar? No. No pude. Ya es que recuerda que es muy rápido. Es apenas fue ayer, o sea, tenemos tiempo. Pero yo creí que lo podía hacer de memoria. Se veía fácil. No sabíamos que llegamos aquí y no sabíamos decir bien yes, ni no, ni pedir las cosas, pero... Pero si no, eso ahí es mañana. Estoy muy triste con todo esto, caballero. Esto es una oportunidad que yo quería aprovechar. Pero la oportunidad se aprovechó de mí. No va a aprender nunca inglés. Una pequeña falla. ¿No? Eres buena. Eres buena persona. O sea, eres mejor persona. Y lo va a lograr, va a ver. Aquí vamos preparando el camino, ¿vale? Te quiero mucho, papá. Está bien. ¿Qué? Vanessa. Vanessa. Por favor, todos los papeles que veas de la casa de la señora Marcos, tráemelos. Quiero reunir toda la documentación de la compra de la casa de New York a Marcos y llevárselo cuanto antes. No quiero tener ningún pendiente con esta mujer. Todo lo que encuentres acerca del reporte geológico, las inspecciones de la casa, todos los papeles de la roca, tráemelos, ponemelos en un sobre manila junto con las copias de la llave, que se los voy a ir a dejar ahora ni bien termine con la reunión del señor Steve Richie. Ok, me ocupo y te lo traigo apenas lo tenga. Gracias. De nada. Hola, Victoria ¿cómo estás? Hola, Ashley ¿cómo estás? ¿Y Robert? No está. Este lugar me trae muchos recuerdos con Robert. Y aunque me pone un poco melancólica, pues mi vida tiene que seguir. ¿Qué hay de especial? ¿El de amor? ¿Qué tienes? No quiero un juguito de amor. ¿Y eso por qué? Es que... me pelé con Robert. ¿Y qué pasó? Se fue. ¿Por qué? Porque peleamos, pero no sé. No sé nada de él. Llámalo, no dejes que tu orgullo te gane. ¿Quién podría decir que una extraña puede dar mejores consejos que tus propias amigas? ¿Será que lo llamo? Robert. It's me. Necesito hablar contigo, Robert. Si me van a escoger entre... entre mis amigas y tú, te escojo a ti. I love you, baby. Call me. Lupe me invitó a comer, parece que quiere que se me olvide lo del unicornio, pero eso no está tan fácil, porque cada vez que me acuerdo, me pongo mal. Buenas tardes. Lupe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Hola. Qué gusto. Hola. Mayeli, mucho gusto. Sí, ya, mucho gusto. Soy su esposa. Mi esposa. Qué esposa tan guapa tienes. Muchas felicidades, está hermosa, ¿eh? ¿Algo de tomar, hija? No. ¿No? Sí, algo, lo que sea. ¿Qué es lo que le gusta a él cuando viene? A ver, un vasito. ¿Una cerveza? Un vasito de... Y un oyster shitter. Un oyster shitter. Perfecto, ya regreso, ¿ok? Con permiso. A ver, graciosito. Por lo que veo aquí, a ti te conocen muy bien. Bueno, ¿tú crees que yo soy boba? Ni en tus sueños, querido. Yo siempre he tenido esa curiosidad. ¿Por qué crees que la gente dice, o algunas personas piensan que yo anduve contigo cuando tú estabas casado? Jamás. Sabiendo que... Recuerdo que ese día que te conocí, tú me habías dicho que estabas separado. ¿Te acuerdas? Sí. Y tú mismo me preguntaste que si lo de las revistas era cierto y todas las noticias eran ciertas. No, de amor, tu situación, amor. Mujer bien derecha, neta. No, me acuerdo que te dije que no. Y recuerdo bien en la mente, lo tengo bien presente. El día que salió todo eso, cosas negativas, yo dije, es imposible. Porque, mi amor, tú sabes que yo te he hecho enojar miles de veces, como tu esposa que soy, y tantos años que tenemos. Me has hecho encabronar. Te he hecho encabronar, te he hecho encabronar, así de que yo, si fuera tú, te da unos jalones de greña y siempre, y te lo agradezco que siempre me hayas respetado y te agradezco que siempre te has portado como un caballero. Oye, espérame. A lo largo de jalones de greñas, ¿cuáles greñas me jalarías tú a mí? Aquí está. Bueno, es que este esposo mío, aunque me haga enojar y no me compró mi unicornio, lo amo con todo mi corazón. Mi amor, pero muchas gracias por tantas cosas que me has dado y por la familia tan linda que tenemos, por todos los momentos y por estar conmigo siempre. Te amo. Y todo lo que me has enseñado. Y todo lo que me ha enseñado es que me ha enseñado a la casa de New Yorker. ¡Oh, wow! ¡Fuu! ¡Oh, look at that! Vine a casa de New Yorker y veo que lo de la construcción va muy, pero muy lento. ¿Y yo qué vine a ver si le ayudo con lo de la decoración y los muebles? Hola, soy New Yorker. No pude atenderte ahora. Llámame después. Mi vida, estoy aquí afuera de tu casa, mi amor, para ver lo de la diseñadora, lo que te había dicho. Esto, hay una lona, están los constructores, andamios. Está del carajo esto, mija, pero... Pero bueno, mi amor, voy a entrar, ¿ok? Dale, mi amor, cuando puedas devuélveme la llamada, ¿sí? Love you. Bye, bye, mi amor, bye. Voy a entrar a la casa mientras espero a Verona, que me viene a ayudar para ver qué le vamos a regalar a New Yorker. Buenas, buenas, muchachos. Buenas tardes. Yo soy Andrea. Yo soy Andrea, soy amiga de la dueña, y ya ella sabe que voy a entrar, ¿ok? ¿Es seguro? No necesito casco o algo para entrar, ¿no? No, todo está bien. Ok, ok. Bueno, chavos, ahorita los veo. Gracias. Gracias. Hola. ¿Y vos qué haces acá? No, ¿qué haces tú aquí? Sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.